A ver, lo que vamos a hacer en esta misión es infligir daño 100 metros lejos, esos son 20, a ver, si me dejan salir, ahí está, como pueden ver, lo único que tenemos que hacer, ah, 30 metros, 30 metros lejos con el revólver, ahora el revólver lo podemos encontrar en distintos lugares, en cofres, looteando gente, hasta tirados en el suelo, nada más, espero que les haya gustado este video, muy corto, compártelo con tus amigos, dale like, suscríbete, chao.